Saludos, ¿cómo se encuentran? Seguimos aprendiendo a usar el Movia Studio 17. Vamos en esta ocasión a aprender a rotar un video, invertirlo horizontalmente o verticalmente. Proceso sumamente fácil. Vamos a tomar este video que acabo de importar y traerlo hacia la línea de tiempo. Y vamos a coincidir la configuración. Es un video sencillo de la playa con un tronco allí. Reproduzcamos. Play. Ahí están cayendo las olas. Ahí está el tronco. Sin problema. Detengamos. ¿Cómo haríamos si queremos que este video rote? O que se invierta horizontalmente o verticalmente. Fácil. Con la herramienta de panoramización o recorte de evento. De hecho, podría hacerse de diferentes formas, pero vamos a seguir con esta porque ya la habíamos usado antes. Si en este momento le aplico el efecto, se aplicaría a todo el video. Pero si tú quieres aplicarlo a solo un momento, una porción, un segmento de tu video. Bueno, colocas el marcador donde lo deseas. Con el clip seleccionado, divides, marcador otra vez y vuelves a dividir. Aquí quiero que el video esté normal y que aquí aparezca rotado por esta zona de aquí. Y por acá, normal otra vez. El efecto solamente será aplicado a este momento del video, a este clip. Bueno, teniéndolo seleccionado, hacemos clic en panoramización, recorte de evento. Clic allí y se nos abre esta ventana que nos resulta familiar de un tutorial pasado. Creo que fue el tercero. Voy a ajustar su tamaño aquí para que se vea la ventana de previsualización. Dos trucos importantes. Quiero que siempre tengas activo este icono de aquí, de sincronizar cursor. Si lo tienes desactivado, por favor haz clic sobre él hasta que se ilumine en azul y esté activado. Eso sincroniza esta reproducción de aquí con la de la previsualización. Y lo otro es que para aplicar este efecto de que todo esté rotado, quiero que el marcador esté al principio acá. Es decir, sobre el primer keyframe. Porque si lo tienes por acá, quedaría una animación. Eso lo haremos en otro tutorial. Entonces, sincronizar cursor activado y marcador al principio. Mira lo fácil que es rotar el clip. Primero veamos otro truquito. Si coloco el cursor aquí arriba sin hacer clic y me desplazo con el roller del mouse hacia abajo, entonces me alejo un poco, como puedes ver. Si le doy con el roller del mouse hacia arriba, me acerco. Esto es para facilitar ediciones. Bueno, lo que quiero es que se observe que afuera de la EFE hay una especie de círculo. Ese es el que utilizamos para rotación. Voy a colocar el cursor encima así, hasta que tome la forma de flecha con círculo. Hago clic y a rotar se ha dicho. ¿Ves cómo rota el video en la ventana de previsualización? Puedes, por supuesto, rotarlo. Y también podrías modificar el enfoque del video. Lo asombroso es lo fácil que es. Terminaste. Cierras. Marca ahora arriba. Aquí todo va normal. Aquí va a aparecer girado y acercado. Y acá normal otra vez. Play. Ahí va a girar. Pac. Y luego volverá hacia la normalidad. Así de sencillo es girar. Si quieres que el video gire poco a poco, también puedes hacerlo. Pero eso será para el tutorial. Vamos a invertir vertical y horizontalmente en esta zona de aquí. Voy a utilizar marcador. Voy a dividir por aquí. Marcador por acá. Dividir por acá. Y aquí quiero una inversión. Selecciono. Una de más voy a venirme hacia el icono de panoramización y recorte de eventos. Quiero que hagas clic derecho aquí arriba. Y podrás ver invertir horizontalmente o invertir verticalmente. Vamos a hacer clic con invertir horizontalmente. Ah. Y observa cómo se volteó el video acá. Se observa en la de previsualización. Una vez más. Clic invertir horizontalmente. Se mueve. Clic invertir horizontalmente. Puedes voltear el video. Vamos a dejarlo invertido horizontalmente. Y si quisieras invertirlo verticalmente, quedaría entonces la arena y el agua del lado de arriba. Vamos a verlo. Clic derecho e invertir verticalmente. ¿Lo ves? Sin embargo, aquí cometí un error. Había dicho que una de las reglas era que el marcador estuviese... Al principio. Y no lo hice. ¿Cómo podemos solucionar esto? Es de hecho muy sencillo. Vamos a hacer clic aquí. Copiar. Selecciono este. Clic derecho. Pegar. Y este de aquí. Clic. Y eliminar. Quité el keyframe de aquí y lo pegue acá. Cerramos. Video por aquí normal. Y aquí volteado vertical y horizontalmente. Marcador. Y play. Y... PAP. Vuelve a la normalidad. PAP. Algo tan sencillo de hacer, pero tan útil. Dependiendo de tus videos. ¿Quieres ver el resto de tutoriales que hemos hecho del Mega Movie Studio 17? Solo necesitas hacer clic en esta miniatura para que YouTube te los muestre todos. También tenemos material respecto a nuestro sitio web. Lovincer.com Con este programa puedes hacer prácticamente de todo.